Pero bueno, vamos a continuar, pasa esto, una semana antes, se está poniendo de que está en Estados Unidos, una tienda, no me acuerdo como se llama, una tienda donde llegas, te pones tu calzado, hay expertos que te dicen, no, que tenita gustó, no, pues esto, para que lo vas a utilizar, no, pues para esto, ah mira, estos son tus tenis ideales, mira, te vamos a poner, este, esta maquinita, te va a sacar que plantilla es la ideal para ti, para que puedas tener un mejor rendimiento, un mejor confort, un mejor desempeño, etc. Una semana antes estaba comprando sus tenis, digo, obviamente, espero que los haya usado todos los días antes de iniciar la carrera, ¿verdad? Porque uno como, yo como exjugador de fútbol, soccer semiprofesional, si te comprabas taquetes, no los usabas el día del juego, los usabas una semana antes en los entrenamientos, ¿para qué? Para que se amoldaran, para que no te salieran ampollas sobre todo, ¿no? Pero bueno, se viene el día del inicio en playas de Tijuana, catorce, quince de febrero, les digo, no recuerdo, apenas va en cuatro o cinco días, creo que fue el catorce. Inicia. Inicia. Va a estar interesante qué es lo que pueda pasar. Entonces, empieza el día, playa de Tijuana, sale, pero adivinen, sale a mediodía, al parecer, no recuerdo, pero ya promocionando un lugar de mariscos. Miren, es que estamos aquí, nos juntamos los que vamos a salir y nos estamos echando unas copas de cóctel de camarón y vengan al lugar fulanito de tal, donde los cocteles, y que esto, y que no sé qué. Entonces, obviamente, haciendo su labor de influencer en ese restaurante. Entonces, ¿qué me da a decir? Que es prácticamente, oye, independientemente entonces del camino de la vida, vas a ir haciendo tú tu trabajo, pasando a restaurantes, hoteles, etcétera, mientras en tu recorrido para darles esa promoción. Bueno, que sí, que al final a lo mejor la promoción, este, van a dar cierta cantidad y todo el show, ¿no? Pero pues, oye, estás haciendo un trayecto de cincuenta y seis kilómetros al día y te estás empinando una copa, quién sabe qué tanto comió, etcétera, ¿no? Y pues ya empieza a caminar, este, se ve que trae el equipo necesario, ahora sí que yo lo vi como que de esos de que dicen de que a veces un corredor o un ciclista o gente que vienes y que dices, ay, es que ese, o en los deportes, en el soccer, que de repente llega el nuevo y llega el nuevo que con caprichos, que con, porque, pues pueden, porque tienen el dinero, o porque tienen el recurso o los apoyaron, llegan con sus clics nuevos, con sus medias nuevas, con todo nuevecito y siempre bien combinaditos. Pero a la hora de ver si sí juegan bien, si sí hacen las cosas bien, si sí saben de, de lo que están, este, ejerciendo, de la actividad física que están ejerciendo, pues resulta ser que quedan a, a deber prácticamente, ¿no? Entonces, yo lo sentí así, que venía muy bien preparado, este, con sus artículos y todo, y, y lo que quieras, el carro patrocinado y todo, pero creo que no tenía ni idea a lo que se estaba metiendo, no, no dimensionaba lo difícil que iba a ser, y, y, por eso, seguimos con lo que viene. Día uno, se avienta sus primeros cincuenta y seis kilómetros y llega a la fonda en Rosarito. Playa de Tijuana a Rosarito, la verdad, es un trayecto, se, para mí se me hizo muy poquito lo que avanzó, pero, pues, ya dividiendo, este, los kilómetros que se tiene que, a, avanzar por día, pues, básicamente lo necesario para avanzarlos, ¿no? Pero, pero, otra vez, video, ¿no? Pues, que nos quedamos a dormir en la fonda, que cenamos no sé qué, que las habitaciones, que no sé cuánto, otra vez, promociona la fonda para que te quedes ahí a, a, ¿cómo se dice? A cenar. Día uno, día dos, ¿no? Pues, andamos pasando la misión, ya por llegar a encenada, que no sé qué, que no sé cuánto. Ok, va. Día tres. No, pues, ya llegamos a encenada, pon un video acá, de que, ah, va llegando a encenada, donde está el asta de la bandera, una de las astas más grandes de, de, donde se ondean las banderas de, de, de México. Entonces, llegan y están platicando, y la verdad, muy buena información la que dan, pero, igual, otra vez ahí metiendo promoción, no, no, es que acá el restaurante no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué. Y así, promocionando productos también. Entonces, pasa eso, día cuatro, día cuatro, día cinco, no, no les quiero mentir, no, no, no me acuerdo muy bien. Día cuatro. No, pues, una, una, un chequeo de, de rutina, para Palafox, que todo bien, y que no sé qué, y vamos a ver, que es un, un, como si es un chequeo de, de rutina, ¿no? Y así quedó. Y tómala, que ese día en la noche, en la Cruz Roja, o en un hospital, este, encamillado, con suero, conectado, y pues, oh, tómala. No, pues, es que nos acá, pues, nos acaba de pasar algo, que no vamos a poder continuar por el momento, esto va a quedar en pausa, y es donde dices, ya lo veía venir, o sea, ya iba a pasar tarde que temprano, este, entonces, iba a pasar tarde que temprano, pero pues ya, una vez ya pasó, ya pasó esto, y él empieza a explicar la situación que pasó. Y luego, pues, empieza a platicar que mientras iba, caminando, medio trotando, lo que tú quieras, que le, que le pasan un, ¿cómo se dice? Un tipo, una bebida tipo frappé fría, porque pues ya está a tiempo de calor, y que se la toma de golpe, y que eso, siento una contracción en el corazón, entonces, que se empezó a sentir mal, el, el cuerpo se protege, y dices tú, pues, oye, que cabeza cabe, que estás caminando, estás a altas temperaturas, eso es lógico, ¿quién le pasó el frappé? Pero, ah, de seguro, ahora sí que no les podría decir si es, este, totalmente verdad, pero de seguro, el frappé era de un producto, de un servicio, de un restaurante, o de un local, que tenía que él promocionar, y decir, ah, miren, me estoy tomando este rico frappé de la, de local, tal, 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 que nos están siguiendo aquí, y pues nos, y así, ¿no? Porque, obviamente, también, si te, y aparte, vas con tus expertos, y obviamente, díganme, no sé, no sé, a lo mejor yo estoy equivocado, yo no soy experto en el tema, pero, a mí, cuando yo jugaba fútbol, era súper mal, como se dice, si nos decían, de que, es que no se echen agua en la cabeza fría, no tomen agua, agua súper fría, y tómenla despacito, sobre todo, yo conocí, o sea, yo, yo he tenido, de repente, como desempeños físicos, y si vas a tomar electrolitos, inclusive, ni te los tomes súper rápido, tiene que ser lento, entonces, digo, parte de esta información, debe de ser, este, creo que está al alcance de todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, sobre todo, si realizamos alguna actividad física, algún deporte, pero, aún así, le pasan un frappé, le toma, se contrae el corazón, se protege, porque, todo el ambiente es muy caliente, se protege, y, vamos, pues, como se dice, ahora sí que, no sé cómo se le llama médicamente a lo que le dio, pero, pues, empezó a tener fallas en el, en el funcionamiento del corazón, y ya, pues, platica eso, que ya le había dado una vez hace 10 años, y una segunda vez hace 5, y esta tercera vez, en, en esta ocasión, ¿no? Y por la misma, por la misma situación, y, bueno, dices, oye, pues, entonces, ¿dónde quedó esa preparación? ¿Dónde quedó ese, esos expertos, esa gente que, que llevas, con, este, contigo, eh, dices, ahora sí que también, otra cosa que yo creo que también fue como que parte del, del, ¿cómo se dice? Para dar esta, pues, no excusa, pero para decir como, oh, es que no está fácil, y que no sé qué, y que no sé cuánto, pues, subió fotos de sus pies, y sus pies hechos cagada, ya con un chingo de ampollas, ya molidos prácticamente, y dices, ok, vamos a lo mismo, no puedes durar 3 días, caminando, y sin que te salgan ampollas, si te salieron ampollas, a tu tercer día, ¿qué significa eso? Y los que corremos, los que usamos caminadoras, los que hacemos, este, este, carreras de 5, 10, 15 kilómetros, vamos a saber, ¿qué es eso? Que es que no estaba acostumbrado, su pie, a tener fricción, a tener, a pasar de que, obviamente, se puso los tenis nuevos, no los ha de haber probado, la plantilla nueva, no se ha moldado, no, no los dejó, como se dice, no los utilizó el tiempo suficiente, para que su cuerpo reaccionara, para que su cuerpo se adaptara, y pues, ahí están las consecuencias, las ampollas, otra vez, mala preparación, mala anticipación, pero, pero, así están las cosas, entonces, una falla, tras otra, y luego empieza a explicar, también, de repente, como que no, es que, este, íbamos a tomar, un tramo, de que es de, desde ahí, de Rosarito, a Ensenada, hay una carretera cuota, y una carretera libre, y supuestamente, él había perdido permiso, para irse por, este, la carretera, de cuota, cosa que, a lo que yo entiendo, porque, platicé con una amiga, que es este, que hace senderismo, ciclismo, y así, y dice, es que está prohibido, dar permisos, o sea, ni siquiera los, los maratones, o los tramos largos, de ciclismo, o de gente que corre, pueden tener ese permiso, tú crees que se lo iban a dar a él, pues no, entonces, por ahí ya voy a entender, un poquito más, y pues él empezó, a como a quejarse, dices, oye, si estás haciendo, 1700 kilómetros, porque empieza a decir, no, es que, ya teníamos el permiso, para irnos de Rosarito, a Ensenada, este, pero, pues nos tuvimos, no nos dejaron pasar, y nos tuvimos que ir, por la libre, son otros, 5, 7 kilómetros, de perdida, oye, vas empezando, llevas 3 días, 5 kilómetros más, por 1700, creo que no deberías, ni siquiera, estarte quejando, de, en ese sentido, o estarlo diciendo, como que no, si es que, tú no has pasado ese día, oye, tú, ahí otra vez, demostrando, que ni siquiera, preparado mentalmente, para lo, como se dice, para lo que iba, a realizar, ¿no? Entonces, ya pasa eso, queda en pausa, que le dijeron, que tenía que descansar, un día completo, antes de ver, si se podía reanudar, y de ahí, pues, otra vez, realizarle estudios, para ver si estaba apto, para continuar, con la carrera, entonces, ya durante el día, creo que fue, hoy el lunes, durante el domingo, creo que estuvo, en Ensenada, por ahí, vendiendo camisas, y pues, siguiendo, dando promoción, de restaurantes, de lugares, de cosas, etcétera, ¿no? Y ya el día de hoy, a lo que tengo entendido, es que, ya reanudó, la, la caminata, ya empezó a caminar, este, pues, enhorabuena, ahora sí que, este, qué bueno, que salió todo, todo bien, que ya pudo retomar, pero por ahí, estaba viendo un video, nada más que no lo terminé de ver, al parecer, este, parte de su staff, o de gente, que va a contribuir, este, va a estar haciendo, parte de su recorrido, que digo, al final de cuentas, la manera, en que lo, haga ese, el camino de la vida, pues, no nos debe importar, pero digo, con el ego que tiene, este, Palafox, con lo hablador que es, con lo, a veces, con lo, con lo, es que yo, yo sí puedo, y yo hago, y lo que digo, está bien, pues, se me hace como que, oye, pues, ya no estás cumpliendo, lo que, lo que ibas a decir, mientras cumpla con lo, con los beneficios, y con la buena causa, pues, adelante, pero creo que, queda de ver mucho, o queda mucho, a, a la percepción, a ver, como, como una mala preparación, como, no fue, a lo mejor, realizado, de la mejor manera, porque, pues, ahora ya, este, compañero de él, se van a aventar, cinco y cinco kilómetros, y él se va a aventar, los otros cuarenta, no sé, al parecer, va a haber una dinámica, de este tipo, pues, lo voy a seguir, lo voy a seguir viendo, a ver hasta, hasta qué punto, se, se lleva a cabo, pero dices, oye, qué mala, qué mala preparación, o sea, dices, estás dejando de ver mucho, con lo que hablaste, con lo que dijiste, este, con las intenciones, digo, pues, sí, a lo mejor, es un sueño de él, cruzar de, del Tijuana, hasta a los cabos, pero dices, oye, pues, entonces, no tiene nada de malo, pero digo, creo que está más como que, la crítica de, hacia la persona, o como las, como las intenciones, o como que, con el sentido, que lo, que lo, que lo hizo, pero, bueno, ahora sí que, pues, esa es básicamente, mi crítica sobre él, y pues, o sea, oye, está tan, pelada, como, como, lo estabas, alardeando, o como estabas, diciendo, o como es tu personalidad, o como lo, o como lo, haces, este, notar, y yo sé que le duele mucho, este, que no pueda continuar, que no se puede hacer, porque al final de cuentas, al que le va a doler, va a ser a él, porque él, quería hacerlo, él solo, desde Tijuana, hasta los cabos, pues, ahora, pues, ya es un, ahora sí que un reto a medias, ya no es un reto completo, ya ahora sí, no lo va a poder completar, de la manera que él se lo propuso, pero aquí es donde, digo, pues, oye, es que la preparación, quedó a deber la preparación, y luego los expertos, yo creo que, este, no hubo alguien que le dijera, para Fox, ponte a hacer, ejercicio, ponte a ser caminadora, para Fox, no vas a poder hacer esto, de esta manera, necesitas esto, 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 o a lo mejor, si se lo dijeron, o le dieron, o a, o sus compañeros, les dio miedo, de decírselo, por la actitud, que pueda llegar a tener, de que, no, sí, sí, yo sí puedo, soy Juan Camaney, y lo ha, ¿no? entonces, digo, bueno, buena causa, un reto personal, muy difícil, qué bueno que se lo puso, pero se dio cuenta, que, pues, no se pudo lograr, tan pelada, y, y digo, aquí, este, yo, yo lo quiero comparar mucho, con la velada del año, que hace Ibai, que ya nos han representado, ahí, dos mexicanas, este, Ari Gameplays, y la, la Rivers, junto también, este, con otros streamers, youtubers, etcétera, donde dices, a pesar de ser un evento, de streamers, donde se agarran a chingazos, en una pelea de box, los que sabemos, un poquito de box, sabemos que durar en el ring, dos minutos, es una putiza, durar un minuto, es una putiza, o sea, es algo cansado, es algo que a lo mejor, alguien de afuera, puede decir, ah, está fácil, yo lo puedo hacer, pero no, y aún así, ellos, con toda la experiencia, con todo, este, los preparativos, tenían, entrenadores deportivos, de box, tenían, este, nutriólogos, tenían, tenían doctores, tenían, gente que los podía, este, ayudar, y tuvieron una preparación, desde uno, a dos meses, y, y la intención, de los youtubers, de los streamers, era, subir contenido, de ellos entrenando, cada día, cada día, vean, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, donde aquí, pues, se vio todo lo contrario, pues, no hubo una preparación, anticipada, de que vamos a hacer esto, y que, y que se haga bien, porque una cosa, hubiera sido muy diferente, que le hubieran pasado, estas cosas, que le hubiera, este, tenido, complicaciones, pasando la mitad, del trayecto, oye, se, se preparó, pero no fue lo suficiente, y le duró la mitad, el 75, el 80, el 90%, pero al tercer día, o sea, el 1%, perdón, el 10%, el 10% de, de su trayecto, ya se está, como se dice, al tercer día, al cuarto día, pues, si te quedas, como que, entonces, no hubo ninguna preparación, aquí es donde, a veces, como personas, debemos de dejar el ego atrás, y decir, no, es que yo si puedo todo, y todo esto, y quiero, y si, por muy bueno que sea la causa, por muy bueno que sea tu objetivo, por muy bueno que quieras hacer las cosas, pero debes de conocer, de qué eres capaz, de hacer, y si te lo vas a proponer, prepararte, no nada más aventarte, al, al, y se va, que voy aquí, donde digo, esto es, por esto, por eso les digo la crítica, y por eso, platico de esto, porque tenemos que aprender, de este tipo de cosas, porque, qué hubiera pasado, si hubiera tenido, un paro, cardíaco, un paro, cardiorrespiratorio, que se hubiera desmayado, que se hubiera pegado, en la cabeza, hubiera pasado ahí, se hubiera muerto, hubiera quedado, como se dice, con, con secuelas, algo así, entonces, aquí es donde dices, chin, qué bueno, que pasó, ahora en el tercer día, en el cuarto día, ya se va a ir, con más cuidado, pero, pudo ser, mucho, mucho, mucho más grave, esa, esa situación, bueno, y hasta aquí, voy a dejar este, el tema de, palafox, les digo, excelente, lo del camino, de la vida, y pues, entren a apoyar, entren a donar, si pueden, cualquier peso, vale, entonces, este, ahí tienen, esa es mi, ahora sí que mi crítica, no es una crítica destructiva, es una crítica, incluso ni, constructiva, porque pues, a lo mejor lo va, si lo oye, si llega a escuchar a alguien de esto, y le llega a esto, pues a lo mejor lo va a tomar, de, de mala forma, pero pues, esto es la percepción que yo tengo, una persona que ni a favor de él estoy, ni en contra de él, y ni a favor, ni, ni en contra, mucho menos en contra de su proyecto, pero pues, o sea, también es como que quiero ver, objetivamente, este, lo que está haciendo, y la falta de preparación, sobre todo, como les digo, falta de preparación, y un peligro, sobre todo, para su persona, pues bueno, entonces, este, ahí lo tienen, esa es más que nada, la opinión que nadie me pidió, sobre el camino de la vida, y el proyecto que está haciendo, Palafox, y cómo se, cómo tuvo una preparación, ¿no? Música Música Gracias por ver el video.